Es un espectáculo, ya, ya, yo siempre... Muy bonito. Oigan, ahora sí, veamos cómo nos ha ido celebrando la Navidad, porque hay buenos y malos momentos, así que es momento también de recordarlos y pues reírnos. Por ejemplo, a ver, la cena navideña que me cayó mal o la más rica que recuerdo. No recuerdo ninguno que me haya caído mal. ¿No? No, no. El bacalado de mi abuela siempre fue buena, no, 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 no. ¿Y tú, Marlene, Nani? Les decía que en mi casa siempre se ha cenado lo mismo, cosa que me encanta, porque la verdad es que mi mamá sí sabe cocinar. Ah, bueno. Ella sí sabe cocinar y le queda bastante bien. Hacen pierna, hacen espagueti verde. ¿Por qué verde? No sé. Y le queda bastante bueno. Por la Navidad no, así como el árbol. No sé. No sé, pero le queda bastante rico y a mí no me gustan las cosas así que echas como con salsa verde. Este queda muy bueno. Ajá. Mi deliciosísima ensalada de manzana que me atasco, señores. Entonces me atasco de súper ensalada de manzana. Y bueno, hace bacalao, nada más quemé el bacalao, si no me gusta. No me gusta el pescado, fíjate. ¿No? No. A mí me encanta el pavo. Puedo comer pavo muchísimo, me fascina. Y luego el bacalao de mi abuelita, de la que siempre hablo y que amo y adoro, es famoso en mi familia. Ella es la mamá de mi mamá, pero es famoso hasta con la familia de mi papá. Como que siempre le piden, ¿nos pueden dar un topercito del bacalao de la abuelita? Porque es una joya. Y nunca recuerdo que me haya caído mal, pero sí como muchísimo. O sea, sí, botonazo. A mí sí me ha caído mal, o sea, todo está muy rico, pero si comes de más, porque según tú te guardas todo el día para llegar al momento, no, pues le zambutes todo. Y empiezas desde las botanas, ¿no? Las botanas, que el vinito. Te empachas, pero al día siguiente no le das oportunidad porque le metes más ensalada de manzana y más pavo y más recalentado. Y los tamales. Torta de pavo al día siguiente. Y torta de bacalao. Oigan, a ver. Es rico. El mejor y el peor regalo de Navidad que he recibido. Híjole, a mí no se me olvida. Calce tibes. Iba en primaria y hacían, fíjate, en primaria ya existían. Y hacían intercambio del salón, ¿te acuerdas? Sí. Amigo secreto. El amigo, ajá. Y yo me acuerdo que, pues como que dije, ay, qué padre. No me acuerdo ni a quién le daba yo, quién era la compañerita que me tocó. Pero sí me acuerdo que me espercé. Fue como de, mami, vamos a buscar un buen regalo y algo que me hubiera gustado a mí. Entonces fui con mi súper regalo, lo envolvida, súper feliz. Y era como el tanto de primaria. Siempre que te dan eso lo peor. ¿Y sabes qué me regalaron? Un peluche de esos que te ganas en la feria. O que sacó de su cuarto y te lo dio. Porque con toda la intención a lo mejor también le dijo, mami, vamos, por verdad. Ella seguramente se le olvidó y lo tenía y fue de, ah, hoy era la intercambio. Y aparte sin envolver ni nada, yo así de, chale. Sí, te voy a decir, sí suele pasar. En un intercambio es típico que la que se emocionó muchísimo le toca un roperazo o algo del que se le olvidó. O también son divertidos los intercambios de broma. Pues esos que tienen ahí su jiribilla. A mí una tía Lichita una vez me regaló de niña un sombrero charro. ¿Por? ¿De qué digo? ¿Algún día lo usarás? Yo creo que esa tía era roperazo, ¿no? De charro, o sea, a una niña de 12 años o 10 años. Sombrero charro. A mí, de niño, yo quería aprender a tocar el teclado. Entonces le dije a mis papás, oigan, es que yo quiero tocar el teclado. Sí, porque el órgano está peor, ¿no? Entonces el teclado. Sí, aprendí a tocar el teclado a lo mejor. Y entonces le decía, ay, sí. Y mis papás bien emocionados me fueron a conseguir un teclado. Pero pues había una amiga de ellos que lo estaba vendiendo. Hicieron el trueque. Bien emocionados lo conectan. Tú nos servía, tú nos servía. Bueno, está así el do, do, do. No. No sería chica. Ay, qué lento. Bueno, ¿aprendiste a tocar reguetón? No estás más que dos notas. Oigan. He discutido con mi pareja por decidir quién va a pasar la Navidad, en dónde, bueno, sí. Sí, súper sí, siempre sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Con mi qué? Con tu pareja es cuando vives o quieres mucho a alguien y te quiere de regreso. Ajá. Y discúlpenlo las fiestas. O sea, yo siempre con mi sombra, a ver, ¿para dónde dejarlas para acá, para allá? Y te peleas con tu sombra, que no. Que para acá. No, es muy típico esos pleitos de con quién la vamos a pasar, que las suegras, no sé qué. Pero tú tienes establecido, ¿no? Yo tengo establecido nones y pares, pero de todas formas, de repente, sí puede haber alguna discusión, sí, ya pues sí. A ver, ¿se me cayó el arbolito? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Se les cayó el arbolito? Sí. ¿Explicación? Pues porque le cargas muchas cosas. Y se cae. ¿Verdad? Cuando le cargas muchas cosas, se cae el arbolito. ¿Son de arbolito natural o artificial? Esa es buena pregunta. Yo siempre de natural antes, y desde hace tiempo compramos uno artificial que guardas y la verdad es muy práctico, no estás matando árboles, pero sí se extraña el olor de un árbol natural. Es muy rico. Ah, pero para eso hay opciones. Haz de cuenta, yo el año pasado traté, no pude porque se acaban rápido, pero hay lugares que en lugar de ya vender los árboles cortados, te los dan en maceta, te los rentan durante la temporada. Ah, qué bonito eso. Tú firmas un contrato, tienes que ponerle que si el agua cada cierto tiempo, y cuando termina la época, ellos en el contrato dicen, haz de cuenta, el 2 de enero paso por él a su casa. Ah, yo quiero eso. Regresan por el árbol y lo llevan y lo vuelven a plantar. Y entonces tienes árbol navideño, no matas un árbol, y pues está padre. Ah, sí, está muy bonito, sí está muy bonito. Es muy triste ver luego ahí todos los árboles secos tirados afuera. El malacopa, que no me dejó disfrutar la Navidad. ¿Qué? Yo no soy malacopa. No. Y sí le gusta la Navidad, ya vieron. Sí. En alguna Navidad hubo un tío que se le cruzaron ahí los drinks y empezó a decir cosas, como decíamos, es nostálgico y tiene aquí dos sabores las Navidades. Empezó como a decir cosas de familiares que habían fallecido, pleitos que habían y empezó a hacer un engurredo muy triste a medio intercambio de regalos. No, 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 no. El malacopa de mi casa fue Dacoto, mi perro, porque la Navidad pasada la pasé en un hospital porque mordió a mi mamá. ¡No! Sí, la verdad, perdón, mamá. Horrible, horrible. Estaba yo dormida en mi cuarto, le dije, nada más la pasamos los cuatro, mi hermano, mis papás y yo. Y le dije, mamá, ¿me despiertas cuando ya vayamos a cenar? Porque me voy a echar una jetita. Ok, yo me duermo con mi perro. Pero él es un perro finalmente con una mezcla de pitbull, entonces él está como al guardián, está de guardián. Mi mamá también no tiene mucho conocimiento del trato a los perros y entra así sigilosa al cuarto, a mi cuarto, con la luz en penumbra y se sienta en la cama como para despertarme, pero le parece gracioso jugar primero con Dacoto. Y lo agarra así de las jetas. Dacoto. Y el perro, ¡wow! Le arrancó un pedacito del labio. No, no. Y mi mamá, ¡ah! ¡Ah, este perro! Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me despierto y así sangre, ya sabes. Y mi mamá, me arrancó la cara. Y yo, a ver, sí le arrancó un pedacito del labio. Y dije, pues vámonos al hospital. 24 de diciembre en la noche, buscando urgencias en algún hospital cercano. No había. Terminamos, por supuesto, en el Hospital Ángeles. Y ahí ya... ¡Ah, ya, ya! ¿Quieres un horno a Navidad? ¡Ah, ya, la otra! Claro, porque son los mejores. ¡Invento! Y ahí sí había servicio, porque en los que estaban cerca de mi casa no había. Y ahí sí, luego ya llegó el cirujano. Y pobrecita, mi mamá, llegamos a las 2 de la mañana así de... Pues ya no vamos a cenar. ¡Ay, no, qué mal! ¡Manacopa, Dacoto, muy mal! Yo no sé, mi papá antes cuando tomaba, la agarraba en unas épocas en las que los 24 quería hacer un resumen de todo el año. Y entonces ya habíamos, ya era así 3 de la mañana. No sé por qué. 3 de la mañana. Ajá, 3, 4 de la mañana, porque en mi casa somos de carrera larga de estar cantando y todo. Bien, bien. Pero yo no sé por qué la agarré a esa hora. Y en casa, no sé si en su casa también la hagan, pero siempre los señores dicen, ¿somos o no somos? Y ya cuando empezaba, a ver, hijo, ¿somos o no somos? ¡Uf, ya va a empezar! ¿Qué somos o no somos? No sé, pero era si se hace de, ¿somos o no somos? No, pues sí somos. No, no somos. ¿Es un juego? Así siempre decía, ¿somos o no somos? Y entonces te decía, para hablar de la economía, somos o no somos para arreglarnos, somos o no somos para tener hijos, somos o no... Y eso hace un resumen de toda la vida, pero era así de... A las 3 de la mañana, el 25 de diciembre. Mi mamá sigue, ya me voy, los dejo. No, quédate aquí, aguanta a tu marido. Ya, ya no toman papá, entonces ya ahora siguen padres. Sí, es que luego hay esos momentos. ¿Y todavía se acuerdan cuando esperábamos con toda la ilusión del mundo que llegara Santa Claus o el niño Dios? Bueno, la sigo esperando. Sí, porque... No, esa ilusión es increíble. Mi abuelo se trepaba a la azotea y llevaba una campana, entonces hacía sus pisadas y tocaba su campana. Para llamar a... Sí. Ya llegó, y íbamos corriendo y ya estaba dormida. Es divino, yo me acuerdo de chiquita, las navidades siempre era con no solo nosotros, sino los tíos, los abuelitos, todo, mucha gente, igual, fiesta hasta las 3 de la mañana. Pero pues nos quedábamos dormidos y ya nos despertaban para irnos de regreso, porque ya iba a llegar Santa. Entonces íbamos todos así ya en pijama y en el coche me acuerdo de una que vi a Santa Claus, o sea, mi alma lo creyó y lo creé. Y era, miren, ahí va, y estábamos todos dormiditos y ahí está, ahí está. Pero viste el trineo, ¿qué? Vi el trineo pasar y yo me emocioné muchísimo y a la fecha sigo emocionándome y ahora pasándolo a luego los nuevos chiquitines, porque es una ilusión divina. No les pasaba también que cuando llegaba ya Santa Claus, al día siguiente era cuando ves los regalos que te bajabas de la cama, o sea, de la cama, y en lo que ibas de ahí al árbol era, te daba como frío, y ibas así temblando para ver qué encontrabas. Claro que ibas nerviosita. Oye, ¿les puedo contar algo rápido? Una vez, bajo, tin, 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 y siempre como que entre mis hermanos nos despertábamos para bajar juntos. Y una me desperté antes, yo dije, voy a bajar a ver qué hay. Bajé y vi una muñeca para mi hermana, pon tú que rosa, y una para mí azul. Y dije, tarán, las cambié. Y volví a subir. Ay, gracias. Tan, tarán, tarán. Hermanos, vamos a verlos. Y mi mamá, todo el 25. ¿Estás segura, Ani, que esa era para ti y esa para tu hermana? Sí, mamá, así estaban, ¿verdad? ¿Verdad, Fer? Sí, y la otra, toda chiquita, así, así estaban. Hasta que mi mamá como que me lavó el cerebro 20 veces de no. Yo creo que el azul era tuyo, el rosa era tuyo, hasta que solita fue de, bueno, ya, las cambié. No sé cómo le hizo, para convencerme. Y yo quería la otra. Qué tramposa. Qué tramposa. Diosito no le gusta eso a él, y menos en su cumpleaños. Sí, a ver, mi outfit favorito de Navidad es... Ay, pantuflas. ¿Cuál es su outfit favorito? Este que traigo. Sí, la pijama, ya. No, yo sí, a mí me gusta arreglarme. No, la Navidad, calentadores. ¡Ah! ¡Fiesta! Ponchecito. Piquete. Surroncito y ya. Surroncito. Y a tomárselo. ¿No hay ponche? Sí, debería haber. Sí, debería haber. ¡Motorratón! ¡Motorratón! Se va a tardar más, porque piquete sí hay, pero ponche lo están preparando. Pero lo que le importa a Mariana es el piquete. Pues sí, para el frío, para el frijolito. A mí sí me gusta arreglarme para Navidad, sí pienso mi outfit, me gusta meter colores porquitos también. ¿Ustedes? Sí, yo sí soy de los que va y compra ropa para Navidad y ropa para el negocio. Ustedes tienen familias felices, al parecer. No hay que verse guapo, hay que arreglarse una vez al año. Mira, yo odio el frío, y en San Luis Potosí hace un frío terrible, porque es un frío seco, es un frío desértico. Entonces, yo sí necesito ponerme un chamarron y el térmico y tal, y estoy toda la cena así, porque no tolero. Pero puedes traer malla, tu chaleco, tu lipsticks. Me vale, arriba traigo la chamarrona, entonces lo que traiga abajo da igual no se vale. Yo me pongo mi pijama de whisky y ya con eso estoy toda la noche. A ver, el recalentado que duró hasta año nuevo, pues sí, ese es el hotelupe Reyes. Pero sí, hasta Reyes dura. Mi mamá hace unas tortas de pierna recalentada que... Porque no es por nada, en San Luis tenemos el mejor bolillo. Ya los invitaré. No se los puedo traer porque ya cuando pasa el tiempo se hace duro y ya no sabe igual. Pero el recién hecho, entonces hace unas tortas. Estamos a 24, seguimos esperando las enchiladas, los bolillos. Yo creo que no han hecho si recientes méritos. Algún día, ¿verdad? Tú has hecho méritos porque me haces puñito. Puñito.